A ver, dice, en un mapa de escala 1,250.000, la distancia entre dos pueblos es de 1,3 centímetros. ¿Cuál es la distancia real entre ambos pueblos? Pues la escala es, quiere decir que un centímetro en el plano, perdón, en el mapa, son 250.000 centímetros en la realidad. Entonces, 1,3 centímetros en el mapa serán X centímetros en la realidad. Solo tienes que hacer una regla de 3. Y esto sería 1,3 por 250.000, 325.000 centímetros. Pero como pone las cosas en centímetros, un poco cutre. ¿Cuánto es de aquí a Málaga? 90 millones de centímetros. No. Lo pasamos a metro, corriendo la coma, dos lugares a la izquierda, serían 3.250 metros. Y luego a kilómetros, que sería corriendo la coma, tres lugares a la izquierda, 3,25 kilómetros. ¿Vale? Dice, ¿cuál sería la distancia en ese mapa entre otros dos pueblos que en la realidad distan 15 kilómetros? Pues aquí te dan la distancia en la realidad, que son 15 kilómetros. Pero como estamos con centímetros, vamos a pasar los centímetros. 15 kilómetros son 15.000 metros, que son 15.000 centímetros. Un millón y medio de centímetros. Y ahora uso la regla de 3. Si un centímetro en el mapa son 250.000 centímetros, en la realidad, un millón y medio de centímetros, que son los 15 kilómetros, serán X. Y X es un millón y medio, partido de 250.000. Hasta luego 6 centímetros. ¿Vale? Esa es la distancia en el mapa. ¿Está que con el cuento, no? Son reglas de 3. ¿El qué? Una escala es una regla de 3. Entonces, una escala siempre es una regla de 3. Un centímetro en el plano son 250.000 centímetros, en la realidad. ¿Por qué centímetros? Porque un plano no va hasta en metros. No. Un plano es una página, y una 4 tiene... Cuando lo pongo así, siempre va a ver lo que es la realidad con lo que es la misma página esa, ¿no? Y el otro en la X con... Bueno, pero... Entonces, aquí he hecho los dos cambios. Pasar de mapa a realidad, y aquí de realidad a mapa. Depende de lo que te piden. Depende de lo que te piden. Sustituye. Deja la X aquí o aquí. Depende de lo que te piden, y depende de lo que te den. Si te dan el mapa, pues calcula la realidad, y te dan la realidad, calcula el mapa. Pero siempre tienes que usar una unidad de cambio, que son los centímetros. Porque el mapa te va a dar en centímetros. ¿Vale? Venga.